¡Suscríbete! Construido específicamente para la película por un equipo de arte increíble. Aquí a mis espaldas está Sampaca, que es el decorado principal. Entonces esto, ahora veis aquí el decorado, pero antes era un prado. Es un paraje natural de Gran Canaria. Empezamos la construcción a menos siete semanas de rodaje y siete semanas es lo que ha durado la construcción, ambientación y atrezo de Sampaca. Ese patio está rodeado por los edificios principales que componían la hacienda Sampaca, que eran la casa del encargado de la finca, que es aquella de la escalera blanca al fondo, los secaderos, que era donde se tostaba el cacao, el almacén, que está detrás de los secaderos, al fondo están las viviendas de Los Braceros y aquí a la derecha veis el hospital. Este decorado, bueno, una de las cosas que diseñamos fue no solo construir el exterior de la finca, sino incluir interiores en la propia construcción. Aquí lo que tenemos es la opción de entrar, salir de los decorados. Esta de aquí es la sala de curas donde ocurren muchas escenas, tienen sus primeros encuentros, Visila y Kilian. Acción. Vale. Pues en otro de estos escenarios de la película, como por ejemplo el poblado de Visapot, construimos esas cabañas, pusimos los árboles, plantamos todo tipo de vegetación tropical. Era un poblado que existía en Guinea, ahora mismo ya en la actualidad no existen, eran poblados de hojas de palma, donde vivían los indios bubis. Todo el atrezo, toda la ambientación, son elementos de los años 50, de la época, que sí que ha gustado traerlo. Lo hemos buscado en diferentes sitios, en casas de atrezo en la península. Quizás ha sido la parte más complicada encontrar aquí lo que es mobiliario y cosas de ambientación de esa época, porque no hay mucho. Y aquí veis que estamos en un despacho ambientado genial. Fijaros a todo detalle esto, los sacapuntas de época. Un underwood, que es un clásico de las máquinas de escribir. Fijaos, este sillón es una joya. Todo esto nos ayuda mucho, porque todo este tipo de cosas, o los documentos que estaba manipulando, con fechas, membretes de la plantación Sampaca, y todo eso es un gustazo. Todo esto es una gozada. No me digáis que no tenéis ganas ya de ver la película.